Ella llena. Yo voy por ella. Aparte de... ¿Cuáles son los beneficios de la estufa finca? No, porque yo... ¿Cuáles son los beneficios? Que le ahorro más tiempo. ¿Cómo? Cuando nosotros subimos en la cichita. ¿Qué es lo que pasa? 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 Y también en el de... Que produce menos cú, menos cría. Si, si, si. Ahora que vamos a usar el montón de las negros. Vamos a usar el montón de las negros. Sería aquellos que no se varian. A ver, ¿Está bien ahorrá un saludo? ¿Qué le agregaron? Yo también hago el trabajo. Porque con poca leña. Porque si no, me va a pagar. ¿Y evitamos la mezcla? ¿Qué es lo que pasa? ¡Sí!